Cada vez que se ve una patata al despertar, con cada piña que yo le pegué, la hacía llorar. No era raro verla en el jardín tratando de huir, y yo volcándola de una pedra a esa infeliz, era una estupidez cada cosa que decía. Me divertía mientras le pegaba y reía, y cada piña le dejaba siempre un marmoreto, y la quemaba con un cigarrillo en el sillón. El agua pastia, el agua jamia, el dedo chico le voy a pisar, un loco hinchado le voy a dejar. El agua pastia, el agua jamia, y con un vidrio la voy a cortar, y a la cigarrillo la voy a gastar. El agua pastia, el agua jamia, porque la quiero le voy a pegar, porque así nunca me voy a olvidar. El agua pastia, cuando tenga ganas de dormir, el agua desperta.